A Dara Molinero y Cristina Porta han protagonizado un durísimo cara a cara en el que la ganadora de GHVIP7 le ha echado en cara el daño que está haciendo en el reality a su amigo Miguel Frigenti. No querría una amiga como tú, ha exclamado dejado en shock a la periodista. A Dara Molinero ha entrado en Secret Story y ha puesto la casa a patas arriba. Además de con su excuñado Luca Onestini, la ganadora de GHVIP7 ha protagonizado un tenso cara a cara con Cristina Porta. A Dara entra a vivir en la casa de los secretos sin tragar nada de nada a la nueva amiga de su gran defensor Miguel Frigenti y cuando la ha tenido a la cara se luce. Cuando tú tienes cariño a una persona no le hablas de esa manera. Le dice que él habla todo el rato del mismo tema y ella es exactamente igual. No sé qué le está echando en cara. Tiene una soberbia y una prepotencia. ¿Quién se cree el zapataki? Debería tener más humildad, ha dicho a Dara Molinero a Carlos Sobera antes de verse las caras con Cristina Porta. Y cuando le ha tenido delante no se ha venido abajo. Yo soy amiga de Miguel Frigenti y sé lo que quiero a Miguel, ha dicho Cristina Porta y a Dara le ha soltado sin medias tintas. Él es adulto y no le hace falta aquí una mamá. No querría una amiga como tú. Me ha sorprendido que te pongas muy contenta al verme porque has dicho que no tengo valores en la casa. Le ha dicho a Dara muy dolida. La periodista le ha explicado que ella siempre ha sido defensora suya pero que luego se posicionó con Jan Marco. Dije que tras la ruptura no son valores parecidos a los míos, ha dicho Cristina totalmente en shock tras su inesperado encontronazo con a Dara. A Dara Molinero tiene muy calada a Cristina Porta y está segura de haber descubierto su estrategia en el reality. La que ha aislado a Miguel es ella y ahora se dedica a decirle ese tipo de cosas. Tiene un tira y afloja que puede acabar muy mal. Cristina ve a Miguel competencia y por eso se está comportando así.